La noticia que ha difundido esta mañana la cadena SER es de las que confirma que vivimos en una sociedad hipnotizados por el ruido y por el brillo y mientras tanto pues no prestando atención al robo de la cartera social, un robo que se está produciendo de una manera permanente y sistemática desde hace muchísimos años. La noticia que difunde la cadena SER dice que la educación concertada, que como saben ustedes, nació como complemento de la educación pública, ha superado ya las cifras de inversión que recibía antes de la crisis. Ahora la concertada recibe 160 millones de euros más que al comienzo de la crisis, mientras que la pública sigue 6.500 millones de euros por debajo de las cifras precrisis. Es decir, que el gran crack económico del año 2008 justificó muchas cosas, pero desde luego justificó con ribetes y con intenciones ideológicamente muy diferentes. Saben ustedes que al Partido Popular le ha gustado mucho presentar siempre sus políticas como las políticas técnicamente inevitables, las indiscutibles, presentándose a sí mismo, por tanto, como un higiénico buen hacedor cargado de sentido común frente a los excesos ideológicos de todos los demás, diferente a los sueños, ensoñaciones y realismos de todos los demás. Pero bueno, ya ven, mientras en el terreno económico los datos ya nos muestran, y cada cual podrá elegir los que prefiera, los elementos positivos y el precio que se cobra en estrago social, mientras tanto y de contrabando, como de puntillas, como sin que nos diéramos cuenta, se iba produciendo este fenómeno que esta mañana destaco y que me parece completamente sustancial. Porque, repito, sea cual sea la posición del partido que esté en el poder, el principio fundamental que alienta la educación en nuestro país es el de la educación pública apoyada por la concertada, que se autorizó, como digo, como un elemento complementario. Pero ya ven el dato que demuestra la enorme gigantesca parcialidad, que no es una obligación técnica derivada del sentido común, sino que es pura ideología y puro contrabando ideológico. El gobierno ha dado muchos motivos para ser puesto de patitas en la calle. Últimamente, desde luego, se le acumulan. Sin embargo, solo con este bastaría, solo con este sería suficiente para ponerlo en la calle y sustituirlo por otro. Bueno, el problema es saber por qué otro. Gracias por ver el video.